En Argentina miles de mujeres, a menudo menores de edad, son víctimas de trata humana. Según datos oficiales, en el 2012 unas 4.000 mujeres han sido rescatadas, no obstante muchas denuncias que eran en la nada por sobornos a la policía u otros cargos que frenan estos casos. Ignacio Jubilla ha podido hablar en Buenos Aires con una de las activistas que luchan contra la indiferencia de la sociedad. Agarró el Néstor y me dijo te voy a matar. A vos, a tu abogado, los voy a matar. Y a la media hora vinieron matones a mi casa, tuvo que intervenir la policía y todavía es una causa judicial que está abierta. Esa fue la última comunicación que Lorena Martins tuvo con su padre. Desde entonces cuenta con custodia por las reiteradas amenazas recibidas como venganza de quien alguna vez le cambió los pañales, pero hoy es su peor enemigo. La pesadilla comenzó cuando lo denunció ante la justicia por liderar una red de trata de mujeres obligadas a ejercer la prostitución en sus locales nocturnos. Hay dos mujeres como encargadas. ¿Y los dueños? El dueño es uno, el que no se mete mucho. Raúl Martins es un ex agente de los servicios de inteligencia argentinos durante la dictadura militar y según las pruebas presentadas por su hija ante la justicia, sería el dueño de al menos seis prostíbulos en Argentina y uno en Cancún, México, país en el que además reside y donde tendría fuertes vínculos con el narcotráfico. Redes de trata para la prostitución y narcotráfico van de la mano, son primas hermanas y esa es la realidad que en nuestro país obviamente nos preocupa y mucho, pero en el caso de la trata estamos hablando de que en la actualidad hay más de 600 mujeres y niñas que están desaparecidas por la trata. Las estadísticas oficiales revelan que el último año fueron rescatadas unas 4.000 víctimas en Argentina que habían sido secuestradas y sometidas a explotación laboral o sexual. A menudo muchas de ellas son menores de edad y los especialistas en el tema destacan que los sectores más pobres en distintos países de Latinoamérica son el blanco elegido por las redes de trata. Colombia, como puede ser Brasil, como puede ser Bolivia, Paraguay, estamos en una situación complicada como región porque estas redes internacionales han tomado nuestra región como base de operaciones en este negocio infame que se lleva la vida de más de 4 millones y medio de mujeres al año en el mundo. Pero la búsqueda de justicia es compleja. Contactos con los más altos niveles políticos y judiciales, extorsión y sobornos a las fuerzas policiales para frenar las investigaciones, son una constante que determina que casi todas las denuncias queden en la nada. La de Lorena no es la excepción. Su denuncia fue rechazada en base a una formalidad. La ley no permite que una hija denuncie a su padre. Yo no voy a parar de luchar. Es más, ahora tengo una hija que es mujer y... Pienso que si eso le pasara a mi hija, no sé, yo no quiero ni un mundo así para mi hija ni quiero sentir que yo podría haber hecho algo para ayudar a alguien y no haber hecho nada. Entonces, no, es que si no, no voy a dormir nunca más tranquila si no hago lo que puedo. Quizá la batalla más necesaria para vencer el flagelo de la trata sea contra la indiferencia. Miles de víctimas en estos momentos privadas de la libertad aguardan el momento en que la sociedad toda deje de mirar para otro lado y comience a exigir justicia. La impunidad es tan grande que a plena luz del día uno se puede encontrar con la publicidad de infinidad de prostíbulos. Muchos de ellos relacionados con redes internacionales. Por eso, la actitud de los potenciales consumidores es fundamental. Porque como dicen quienes luchan contra este delito, la ecuación es muy simple. Sin clientes no hay trata. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina.